El día sábado hemos tenido una intervención en un domicilio en la Margen Sur, como consecuencia de haber tomado conocimiento de que una persona había sufrido un disparo de arma de fuego en la cabeza, que le había ocasionado lesiones gravísimas, esta persona todavía continúa internada en estado reservado muy grave, y como consecuencia de eso y las primeras averiguaciones, pudimos llegar a un domicilio en el cual podrían llegar a estar los presuntos autores del episodio. Se llevó a cabo el allanamiento y a lo largo del día sábado se ordenó la detención de las nueve personas que estaban en el interior del domicilio. Se están haciendo las investigaciones, continúan llevándose a cabo las pericias, tanto en el lugar del hecho, sobre el auto. ¿De qué origen las personas, por lo menos mayoritariamente? Bueno, no todas, pero gran parte de ellas son de nacionalidad dominicana, y hay también algunas personas de nacionalidad argentina. ¿Preocupa hechos de violencia que tuvieron ribetes de película prácticamente este fin de semana? Bueno, en realidad siempre que hay un arma de fuego en el medio son hechos que preocupan y nos ocupan, siempre nosotros estamos muy encima de estos hechos. Puntualmente en trámite de Florencia también tuvimos dos episodios, personas que fueron aprendidas portando armas de fuego, una de ellas todavía continúa detenida, que en horas de la tarde de hoy vamos a hacer la audiencia única, la indagatoria. ¿En qué hecho fue todo esto? El segundo caso, esta persona fue aprendida en la vía pública, en la margen sur, a las 5 de la tarde del día de ayer, en una especie de riña generalizada, una persona extrae un arma y manifiesta unas amenazas contra otras personas, y cuando llega el personal policial lo aprende y de la requisa personal surge que tenía un arma de fuego, y bueno, se le está peritando, se le está haciendo la pericia balística a ese arma para determinar si estaba en condiciones de ser usada inmediatamente, si era apta para producir disparos. Y el otro episodio había sucedido en horas de la noche del día viernes, en donde fue aprendido Ezequiel Tejada, que ya fue indagado el fin de semana. En resumen, ¿cómo fueron los acontecimientos que derivaron en una persona herida con una bala en la cabeza? De lo que tenemos reconstruido hasta el momento, con el testimonio de las pocas personas que pudieron observar algo, se sabe que hubo una discusión previa en este lugar, tanto la víctima que está internada como la otra persona que lo acompañaba, habían ido al lugar a beber unas bebidas alcohólicas, y en algún momento los expulsan del lugar porque no tenían más dinero, y se genera una reyerta ahí afuera, en donde todavía no está bien claro, no está definido, pero se habría provocado algún daño sobre un vehículo, y luego estas dos personas se retiran rápidamente del lugar. Al cabo de unos minutos regresan y se genera otra discusión, y a partir de ahí se inicia una persecución que finaliza con el resultado que todos conocemos. Todavía no podemos determinar ni sindicar concretamente a alguna persona en particular, y por eso se están haciendo todas las medidas correspondientes. Gracias. 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 Gracias.